Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a estar un ratito aquí juntos, vamos a hacer autosanación uno a uno. Ahorita va a entrar una persona y no sé de qué tema me va a hablar, pero vamos a profundizar sobre la cuestión que nos plantea. Recuerden que la autosanación es el poder que tú tienes como ser humano de autosanarte, de sanarte a ti mismo. Y eso no es solo para tus enfermedades o demás, sino es para toda tu vida. Toda tu vida se puede transformar, toda tu realidad se puede transformar. Es un poder que tú tienes y que obviamente no le conviene a mucha gente que se sepa todo esto, porque la dependencia que tú puedes crear de mil cosas es mucho más conveniente y mucho más comercial. Entonces, obviamente esto es así. Esto simplemente para las personas que quieran escuchar y quieran saber todo lo que pueden hacer en su vida, en su cuerpo, en su realidad, cómo puede ser de esa forma. Entonces, ahorita vamos a inventar a una persona para que sea parte de esta autosanación en vivo. Les recuerdo que hoy abrimos nuestra preventa, abrimos nuestra preventa de todos nuestros eventos, de los eventos que tenemos para estos días. Ahorita les voy a decir cuáles son. Bueno, no los tengo aquí, pero a ver. Estos son los eventos que ya tenemos abiertos y esto es nuestro calendario de este año. Para que ustedes sepan, está sobre todo en Estados Unidos y está en España. Ok, ahorita vamos a iniciar con la autosanación uno a uno para que empecemos con ella. Ahí está. Abrimos hoy los nuevos eventos que es Miami desde adentro, que es preventa. Miami retiro de dos días. Los Ángeles retiro de dos días. En Barcelona ya estamos en últimos boletos. Medellín ya se agotaron los VIP, solo hay generales. En Hawái abrimos hoy preventa VIP para nuestro primer retiro VIP en Hawái, que es en el Four Seasons, que es un hotel de lujo. Y en Islas Canarias, el retiro de liberación. El único retiro en Europa y el primero que vamos a hacer allá en esa zona del mundo. Y obviamente está la cumbre de autosanación, tanto en formato presencial como en línea. Todo eso está abierto para que ustedes puedan acceder ahora mismo. Ok, vamos a empezar entonces con esta autosanación. Vamos ahí con Catalina. Venga. Hola. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Estás emocionada? Sí, aparte estuve en el retiro de Bogotá y no sé, ¡te amo! Gracias, Catalina. Sí me acuerdo, estuvo fuerte, ¿no? Sí. Te veías muy movida y ni hablabas, estabas como así. Estuve desde Chile ya, pero miles de cosas que tuvieron que pasar para llegar y mi amor pude hacerlo. Y bueno, estás en Chile, ¿no? ¿En qué parte de Chile estás? Concepción. Muy bien. ¿Está al norte o al sur? No ubico. Al sur de Santiago. Perfecto. Le dicen como la capital. Perfecto. Hay varios chilenos ahí, ¿eh? Ahorita, aquí conectados. Igual. Oye, bueno, cuéntame. O sea, digamos, ¿hace cuánto que estás, este, tocando tus emociones, conociéndote y demás? Mira, yo te conocí a ti en el año 2018. Tenía como 19, me parece. 19. Sí. 18, tenía 18. Tenía 18 y ahora tengo 21. Y te sigo desde ahí. Y como que desde ahí, mi vida es súper distinta. De hecho, ni siquiera sé cómo vivía antes. Yo había una burbuja. O sea, yo no sabía nada de la vida. Yo era un robot. Porque ahora, no sé, me doy cuenta de tantas cosas. Y estoy todos los días, y te lo juro, tan natural. Estoy tan feliz por eso. Porque tan naturalmente, todos los días me estoy observando. Y digo, ay, ya me está haciendo la víctima. Ya, ya. Para. A mí me da risa porque yo me doy cuenta y no me fuso. Pero ya no me fuso. Entonces, cada vez que pasa ese movimiento, yo me doy cuenta. Y digo, ya. Empezamos de nuevo. Y ahí me estoy observando constantemente. Sí, por eso dicen a veces que es mucho, o sea, que es mejor ser más ignorante y no ver tantas cosas. Porque cuando empiezas a ver, cuando empiezas a abrir tu percepción, empiezas a darte cuenta de muchas cosas. Sobre todo el punto principal, y esto es como muy interesante, cómo el ser humano creamos nuestra vida en un principio con base en nuestro ego. Y todavía lo hacemos. Muchísimo porcentaje de eso. O sea, ¿qué quiere decir con base en nuestro ego? Con base a ese conocimiento previo registrado, lo que nos dice la sociedad, lo que tenemos que hacer. Todo eso que tenemos ahí con base en nuestro ego para intentar llegar a un resultado. Entonces, con base a eso, tomamos la mayoría de nuestras decisiones. Por eso, nos damos cuenta que escogemos a personas o a parejas en nuestro lado, que después cuando abrimos los ojos decimos, carajo, ¿cómo estuve con ella? ¿Cómo estuve con él? O cuando estamos en un trabajo, que decimos, ¿cómo estuve 10 años en ese trabajo? O ¿cómo estuve en ese país? O ¿cómo estuve en ese lugar? Porque la mayoría de nuestras decisiones son tomadas por este ego. Siempre que siempre estás buscando, en lo profundo, agradar a mamá y a papá para no sentir el abandono de madre y de padre. Sí. Y a través de eso, en una forma más superficial, pues seguir todos los preceptos sociales que hay. Por eso siempre llegamos, si te das cuenta, a mamá o a papá, en algún punto, que son la emoción raíz de absolutamente todo. Sí, y me recuerda mucho de eso. De hecho, hoy día como estuve con todas estas emociones que te comentaba un poco, de mi papá, se me vino con la mente. Yo estuve de los 12 años a los 18 poliando con alguien. Estuve 7 años con alguien. Y esa persona me golpeaba, yo la pasé muy mal con esa persona. Pero yo me sentía tan segura con esa persona porque yo nunca tuve mi papá presente. Entonces, yo observé que con él me sentía, a pesar de todo lo que me hacía, él me compraba todo. Yo era su niña, él no dejaba que me pasara nada. Él no dejaba que nadie me tocara, nadie me hiciera nada. Entonces, yo me sentía ahí. Yo solamente vivía y yo hacía lo que él me decía. Estaba ahí como una niñita. Y eso es lo que me he dado cuenta de que quiero todavía, y por eso estoy tan frustrada, porque como no pude ser la niña cuando era niña, quiero ser la niña ahora. Y quiero seguir siendo la niña. Entonces, por eso, esa es la emoción que me tiene como tan angustiada. De no poder salir de ahí, de no poder empoderarme. Pero, ¿sigues en esa relación o todavía no? No, salí, salí de esa relación. Sí, salí menos mal. Pero, sigo viendo patrones. Sigo viendo patrones. ¿Sigues viendo patrones de ser esa niña que quiere ser protegida, que quiere que la cuiden y demás, no? Pero, hermano, es que hay dos puntos. Porque yo, sí soy esa niña, sí quiero ser esa niña, pero al mismo tiempo, mi ego me dice, no quiero hacer eso, empodérate. Y no puedo, porque, por ejemplo, ahora estoy con un chico. Bueno, ahí, espérate, ahí. Aguérdate qué te está pasando, que eso pasa muchísimo. Sí, es que yo sé, yo sé qué pasa eso, po. Que te va, si ya sabes que te estás estructurando, ¿me explico? Y esa es la parte como más, es la más, la que se vuelve una contradicción en nuestra mente. Porque, por un lado, pensamos que aprender sobre la vida es registrar sobre la vida. Y eso lo han enseñado en la escuela. Cuando teníamos un examen, una prueba y demás, teníamos, realmente sacaba más alta calificación el que registraba mejor para poder pasar esas respuestas a un papel. Y esa era la calificación, ¿de acuerdo? Que mejor registra. Realmente no te medían la inteligencia, porque no había un problema real aquí y ahora, ¿me explico? Era más bien el registro. Entonces, de acuerdo a eso, pensamos que tenemos que aprender de esa forma y llevar así nuestra vida. Pero, obviamente, no es así. Lo que estás haciendo en ese momento es ya registrar qué es lo que tienes que hacer. Y ya todo el tiempo te estás juzgando con cada acción que desempeñas o con cada cosa que sientes. ¿A mí qué me dice eso? Que, obviamente, eres muy perfeccionista. Y, obviamente, lo que estás haciendo es que te estás martirizando todo el tiempo tú. O sea, tú te estás flagelando. Y eso es lo último que tienes que hacer. A mí eso me habla a mí de el amor que te falta hoy hacia ti misma. Porque hoy te estás flagelando a ti misma y te estás dejando hasta el final. Y por eso hay muchas personas que, como tú, son muy duras consigo mismas. Y entonces es, no, yo tengo que sanarme. No, yo tengo que estar bien. No, yo no puedo estar siendo la víctima. No, yo no puedo estar. ¿Me explico? Si eso está surgiendo en el aquí y en el ahora, eso es lo que tengo que observar. Tengo que ser humilde para abrirme a sentir eso. Y en ese momento lo voy a entender. Pero si de una, tú ya lo estás juzgando. Ahí ya lo estás rechazando. Y ya no lo vas a sentir. Sí, yo lo observo mucho. Y te juro que lo comprendo. Pero no, o sea, lo entiendo. Pero no lo puedo hacer consciente. Porque todo lo que tú me dices, yo lo he pensado mil veces. Entonces, imagínate, yo, no hay video tuyo que yo no he visto. Te digo al tiro, no hay video. Entonces, imagínate todo lo que tengo registrado en mi cabeza. Ya lo tengo registradísimo. Ese es el punto donde nos puede joder todo, ¿me explico? Cualquier cosa te puede joder, ¿me explico? Si tú la registras. Por eso yo siempre les digo, ¿quieren leer? Lean, pero cuestionen. Tengan discernimiento. ¿Quieren ver TikTok? Véanlo. Pero tengan discernimiento. Entonces, escuchen. Todo, todo, cuestionenlo. Todo, escúchenlo. Y nada lo permitan que se registre. Ni nada lo rechacen. Eso es lo que hacemos hoy como seres humanos. Somos muy flojos, muy perezosos. Y es, o todo lo registro y todo lo acepto. O todo lo rechazo. ¿Me explico? No es ninguna de las dos. Es observo, escucho, cuestiono y tengo discernimiento. Entonces, lo que te pasa a ti es que te adelantas mucho. Ve cómo quieres ir, cómo quieres ya resolverlo, cómo quieres ya llegar. Y ese es el punto que te está costando tanto. Es, ya tengo que llegar, ya tengo que resolverlo, ya tengo que sentirme bien. Y no es ese punto. Tenemos que saber que nuestra vida simplemente es vivirla. Y simplemente es conectar con lo que está pasando en el aquí y el ahora. Eso es lo único que tiene que pasar. Ahora, sí nos vamos a pendejar, sí nos vamos a ir hacia otro lado, sí nos vamos a perder muchas veces. Sí, va a pasar. Pero no es un problema. Siempre y cuando tú regreses a ti mismo y conectes con lo que estás sintiendo otra vez y te vayas a eso que está pasando. Entonces, ¿cómo vas a resolver esto? Hasta que tú te des cuenta de este proceso mental que está creando, obviamente, tu cabeza. Que es, cuando sucede algo que no, que sale del registro de lo que yo he aprendido, que me puede hacer bien en la vida. Cuando yo hago un movimiento fuera de esa estructura, ¿cómo viene mi pensamiento a juzgarme, a decirme, no, Catalina, eso no está bien, no lo tienes que hacer, no vayas para allá. O sea, cuando tú veas que ese movimiento, ese proceso mental te corta y te hace sentir a ti culpable, te hace sentir a ti frustrada, te hace sentir a ti enojada, hasta que tú no te des cuenta de ese momento tan sutil en donde sucede ese proceso mental. Por observación, solo por observación, no una palabra que alguien más te va a decir, nadie. Solo por observación, en ese momento, es que me doy cuenta, como decimos en México, me cae el 20, y de acuerdo a esa observación, es que se disuelve ese proceso mental. Pasado eso, sí. Y se me siente muy rico, porque, ah, y como que en un clic, y se me pasa así. Es muy genial. Ha llegado al punto más sencillo, ha llegado al punto que he estructurado tanto la autosanación, que tú dices, por ejemplo, en el libro, que los que leen esto, yo no leo más, no leo más, porque Ricardo dijo que no hay que leer, yo no leía nada. Llegué a ese punto, y menos mal me di cuenta, que muy bien tú dices, es la totalidad, ¿cierto? La totalidad. No es ni esto ni lo otro, sino que cuestionarse. Exacto. Entiendan esto, esto no es una religión, esto no es una filosofía, esto no es una estructura, es lo que siempre les he dicho que no hagamos. Es simplemente una virtud que nosotros tenemos. ¿Cuál es la virtud que tenemos de que nosotros creamos nuestra vida y que nosotros podemos transformarla? Así de fácil. Es una virtud que tiene todo ser humano. No es una estructura, no es, ay, vamos a hacer rituales, ay, vamos a hacer ceremonias, ay, vamos a hacer oraciones, ay, vamos a hacer hábitos. No, o sea, ahí me preguntaba una persona, Ricardo, oye, y en autosanación, ¿cómo se festeja, este, cómo tenemos que festejar nosotros ahora en Semana Santa? O sea, ¿qué pregunta es eso? O sea, no somos una religión, no somos algo que me vale madre cómo lo hagas, me explico. Pero tú hazlo como tú quieras y déjate ir, siente si tú quieres salir a hacer lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, si tú quieres ir a la iglesia, ve a la iglesia, si quieres, no, pero hazlo en observación. Sí, eso. Y eso es lo que, eso es lo que te está pasando, que como lo estás estructurando tanto y estás intentando llegar a ese punto de perfección, de algo espiritual, no te estás dejando ser tú misma. Y me frustro. Y te frustras. Y ese es el punto. Déjate ser tú y ve a dónde te lleva eso. Obsérvate, obsérvate, porque ese es el punto principal. Dejarnos ser, que es lo que el ser humano no hace. No nos dejamos ser. Todo el tiempo es, no, de acuerdo a la estructura tal, eso está mal. De acuerdo a la estructura tal, esto te va a pasar. No, de acuerdo, me vale madre. O sea, si yo lo tengo que vivir, lo voy a experimentar, lo voy a hacer. Y una emoción tengo que tocar ahí, que nada más me lo va a enseñar. Aunque la gente me venga a decir, ¿sabes qué? Si vas por ese camino, va a pasar esto. Si vas a pasar esto, va a pasar esto. Yo tengo que verlo. Es como cuando alguien, ¿qué fuma? Le dices, ya no fumes, porque te va a dar cáncer. Si esa persona no se da cuenta de lo que pasa en su cuerpo, de cómo no puede respirar, de cómo le complica ya su condición física, lo que tú quieras, si él no se da cuenta, no lo va a poder disolver. Y lo va a hacer de un momento a otro cuando haga ese clic. Y ese es el clic que nosotros tenemos que hacer mediante la observación. Por eso a su observación le llamamos atención. Por eso a la atención le llamamos meditación. Que es un punto de atención. Donde me dejo ser y veo todo el parloteo de mi mente que está intentando llevarme a ese punto que él llama perfección. Que simplemente tu ego, Catalina, que te dice, tienes que ser perfecta, tienes que no ser víctima, tienes que... No. Porque todos esos patrones que tienes tú dentro, no los vas a poder sanar si no los experimentas. Y lo que haces cuando los juzgas, lo que haces cuando no dejes que lleguen a ti, es no experimentarlos. Si te das cuenta, cuando viene una acción específica y tú dices, no, de acuerdo a esta estructura, no puedo ser yo, no puedo sentir esto, no puedo pensar esto, lo primero que haces es no sentir. O sea, lo bloqueas, bloqueas la emoción. Pero ¿y cómo complementar eso? Por ejemplo, yo ahora estoy, no sé si hermano, no creo que te acuerdes del mensaje que te envié, de cuál es mi situación. Estoy viviendo prácticamente sola, o sea, estoy viviendo como bajo el techo de mi abuelo, pero en mi pieza, encerrada sola. Porque me alejé de mi papá, me alejé de mi papá, que no está... Viva acá conmigo, pero no nos saludamos. Y quiero salir de acá, quiero empoderarme y tener mi vida, porque es lo que me atrae, hacer mis cosas sola, porque odio tener que... Si está cochino esto, ¿por qué está cochino? Y lo vuelvo a asociar. Y yo creo que esté lindo, porque esto creo como me gusta, quiero que esto esté bonito, que la pieza tenga el espejo que yo quiero. No puedo colgar el espejo porque no es mi pieza. Entonces, ¿cómo? Si me quiero ir, ¿estoy evadiendo la emoción también? Porque lo he sentido de estos días, lo he sentido todo el tiempo que he estado acá, pero ¿cómo paso de ahí a la acción? A irme, si no tengo dinero, si me pago mis cosas sola, y el dinero que tengo es para pagarme mis cosas sola, para pagarme la universidad, porque mis papás no me la pagan, porque... Y esa es la rabia que tengo, que siento que no cumplan su rol, y que no lo cumplieron cuando yo era chica, que me tuve que hacer cargo de miles de cosas, de mi mamá en depresión, donde mi mamá quiere una niña, que yo la tenía que cuidar a ella, y ahora que yo la necesito, ella tampoco es capaz de cumplir su rol. Y tanto frustración que tengo, que ayer me diagnosticaron con lo irritable. Entonces, imagínate toda la frustración que tengo, y de estar enferma, y mi papá no me da plata para los exámenes, si no me da plata para los exámenes, no me puedo curar, y nadie me alimenta, entre comillas, yo lo digo así, pero nadie me atiende, que es el cariño de mamá. Entonces siento que, para ellos, tuve que yo hacer el rol de mamá y papá para mis hermanos, y ahora que yo lo necesito, también tengo que hacer cargo de mí. Y esa es mi rabia, y yo sé que es mi ego el que dice eso, pero esa es mi rabia, esa es lo que siento, esa es esa rabia de por qué yo tuve que hacerlo. Porque yo tuve que hacerme cargo de mi hermano, acompañar a mi mamá, que se emborrachaban las discos, por qué yo, el que me decía, me quiero morir, me voy a morir, me voy a matar. Y yo como, mamá, pero si te matas, yo me tengo que hacer cargo de mi hermano, ¿qué pasa conmigo? Ay, pero a mí no me va a interesar, yo voy a estar muerta, yo voy a estar muerta, entonces, ¿qué me importa para mí? A mí se me caía el mundo. Me acuerdo que yo antes cuando creía en ese Dios, que por cierto, nunca como que, yo decía como Dios, o sea, Dios ve que muere, que no, como que nunca lo vi de esa forma, lo vi más que nada como algo más dentro de mí. Pero me acuerdo que le pedí a ese Dios, le decía, por favor, que mi mamá no se mate esta noche, por favor, me vas a encerrar en la pieza, y yo, por favor, que no se mate, si se mata, ¿qué hago yo con mi hermano? Y de hecho, hubo momentos que, hasta que le hablé a mi papá, le dije, papá, por favor, vuelve con mi mamá. Yo no quería que ellos volvieran, de hecho, yo nunca me afectó, según yo, que ellos se separaran. Nunca me acuerdo de chica que ya me haya sufrido por eso. Le decía, por favor, vuelve con mi mamá, porque si tú vuelves con mi mamá, yo ya no hago cargo de los niños. Yo ya me puedo hacer una niña de nuevo, por favor, ayúdame. Y él como, no, no puedo, y me dejaba de hablar. Nadie en mi familia me ayudaba, solo criticaban a mi mamá, solo la criticaban a ella, pero nadie ayudaba. Y ya estaba yo sola, yo sola con todo. Y me critican, me juzgan mi familia, por eso yo me alejo de todos. Porque me juzgan por comprar el pantalón que quiero, pero porque te lo compras ese pantalón deberías comprarte. ¿Esto qué le sirve más? Y yo por si el pantalón a mí me hace feliz, quizá, eso a ti te hace feliz, pero a mí no. Y siempre he sido como la abeja negra de la familia, siempre. Porque siempre hago como, nunca como que, o sea, quizá inconscientemente algunas cosas sí las hago para complacer a las demás, pero como, siempre como que voy contra la corriente. Me dicen a esto, yo como, no quiero ir, me quedo acá, y ya. Y pero eso quizás no es tan natural, porque también siento culpa por hacer eso. Siento culpa por alejarme, siento culpa porque me dicen, ¿por qué no vienes a verme? ¿Cómo te voy a ver si todo el día que voy lo que haces es juzgarme, juzgarme, juzgarme? Entonces no sé cómo salí de este punto, porque ya he estado mucho tiempo, meses en este punto, de estar viviendo acá, y no puedo salir. Mi novio me dice que me vaya a vivir con él, pero no es lo que yo quiero. Porque sé que si me voy a vivir con él, no me atrae. Quiero vivir sola, quiero vivir sola, quiero, no sé, hacer mi vida sola. Y de hecho cuando estoy con mi novio me siento como poco empoderada. Cada vez que estoy sola, soltera, me siento muy empoderada con mi energía como masculina ahí. Me siento muy bien, de hecho. Pero cuando lo leo como que siento que esa energía de empoderamiento se va. Y no porque yo quiera, es como automático. Es como que vuelvo y estoy con esa persona y es como que esa persona toma el rol de hombre. Y yo no quiero, también quiero como empoderarme yo, estando con esa persona. Pero esa emoción, te vas a sentir empoderada como... Espera, te voy a parar un ratito ahí. Me dicen ya, dile algo. Vea lo que estás haciendo ahorita. Nos están dando... Les voy a enseñar lo que está haciendo Cati ahorita. Tú tienes una historia muy parecida a la de todos. Yo me identifico también con ella. Yo viví algo así. Pero muchos de los que están ahorita viéndote, están escuchándote y están sintiendo algo. Ellos están sintiendo una emoción. Por eso me dicen, dile algo para que se salga esa emoción. Porque lo que realmente quieren es que ellos ya dejen de sentir esa emoción. ¿Me explico? O sea, lo que ellos quieren es ya dejar de sentir esa emoción que tú les estás espejeando. Eso es muy importante. Ahora, por eso me dicen que ya te di algo. Pero yo te estaba dejando hablar precisamente para eso. Para que tú muestres esa emoción y para que tú nos muestres todo el panorama. Pero mira qué bonito que cuando una persona abre su corazón, muestra su oscuridad, tal como tú lo haces, tienes esa valentía. Hay otras personas como nosotros que nos vemos ahí, nos vemos en ti, sentimos una emoción. Y nos abres la ventana para poder sentir y para poder sanar. ¿Ok? Entonces, el punto es este. Vamos a darle la vuelta a todo esto. ¿Qué es? Primero, tenemos que darnos cuenta qué es lo que crea nuestra vibración. Lo que crea nuestra vibración es nuestra información. La información que nosotros estamos emanando todo el tiempo, que tiene que ver con nuestra energía. Esa vibración es la que va a crear nuestra realidad. ¿Ok? Eso tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo lo que nosotros somos está vibrando todo el tiempo. Entonces, tú vienes, desde que llega tu alma a esta tierra, ya está vibrando. Ya está creando una realidad en el vientre de tu madre. Y todo eso ya está generando que tú sientas algo desde el vientre de tu madre. Entonces, cuando tú estás pequeña y papá se va, ¿a qué edad se va? Es que nunca se va, nunca. Aunque yo viví con él, yo nací no viviendo con él. Me fui a vivir con él como chica, tres años, después como a los siete dejé de vivir con él. A mí nunca como no se fue. Yo me fui a vivir a otra parte y ya, como que nunca. De hecho, yo le decía a mi mamá, termina con él. Le decía, termina con él porque te estás sin sufrir. Como que nunca estuvo presente. Siempre lo vimos yo, mi hermano, como un tío. De hecho, ahora mis hermanos vienen acá a la casa y yo como siento ese rencor con mi mamá, no puedo cuidarlos porque si los cuido me siento... Ok, pero entonces, desde los tres años tú sentiste que no estaba. Sí, desde siempre. Aunque estuviera presente. Sí, que tengo conciencia. Desde siempre. Ok, desde siempre. Ok. Esa es la parte importante. Esa es parte importantísima, Katy, porque puede ser que esté su cuerpo presente, pero puede ser que yo no sienta su presencia, ¿me explico? Sí, eso, eso. Y eso es algo muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque, vean, energéticamente, vean esto, les voy a dar un breve paréntesis de esto. Energéticamente, si yo no estoy consciente en atención, mi energía, mi vibración no está presente en la tierra. O sea, si hicieran un escaneo de todas... Si hicieran un escaneo de la gente que está en esta ciudad, verían que muchos de ellos no tienen vibración, o están pálidos, o están grises. Y eso es algo muy fuerte. No me acuerdo si hay algún estudio de eso, o algo que vi, pero eso es algo muy, muy cierto. Que realmente casi nadie está presente. Hoy, mucho menos, porque tenemos muchas más distracciones, como el celular, como otras cosas, y nuestro pensamiento, ¿qué es lo que hace? Que estemos en el tiempo, estemos o en el futuro, o en el pasado. Eso quiere decir que no tenemos presencia en el aquí y el ahora, y que nuestra vibración no está realmente enraizada. ¿Qué quiere decir, Katy, empoderamiento? Mi enraizamiento a la aquí y el ahora. ¿Me expliqué? Vamos por ahí, ¿ok? Voy avanzando, déjame ir poco a poco. Cuando yo estoy enraizado a la aquí y a la ahora, estoy empoderado. Si yo estoy divagando entre el pasado, ¿cómo pudo haber sido, debió haber sido de esta forma? Estoy atrás, no estoy aquí. O estoy en el futuro de, ¿qué hago? Es que no tengo dinero. Si me voy, ¿qué me va a pagar esto? Tú vives ahí. ¿Te das cuenta? Por un lado te quieres empoderar, quieres estar aquí y ahora, pero por otro lado, estás pensando en el futuro, y estás pensando en el pasado, eso hace que estés en el tiempo. Estás divagando en el tiempo. Eso hace que no tengas presencia vibracional, presencia de fuerza, ¿me explico? Y mientras tanto, lo siento, estoy presente, pero hay que hacer algo para cambiarlo, hay que moverse, ¿no? Hay que accionar. Es que ese es el punto. Es el que dices, hay que hacer algo para cambiarlo. ¿Qué hago ahí? Voy a mi pasado a buscar en el archivo qué es lo que tengo que hacer para accionar en el presente y que me brinde un resultado en el futuro. ¿Te das cuenta cómo otra vez, con eso que acabas de decir, ya te fuiste atrás y te fuiste adelante? Pero me lo puedes explicar, te voy a decir algo para que tú me lo expliques, porque no lo entiendo. Por ejemplo, con un ejemplo que tú dices de la ropa, cuando yo tengo la ropa que no me gusta, no saco nada con sentir que no me gusta la ropa, tengo que moverme y cambiar la ropa, ¿cierto? Pero, ¿cómo va el punto en el que si siento esto desagradable, que no quiero estar en esta casa, lo siento desagradable, y me quedo en eso, en sentirlo, y en sentirlo, y en sentirlo? Porque tú quieres, escucha, tú quieres sentirlo, pero no te vas de una forma natural a sentirlo, experimentarlo. O sea, ves así, estoy aquí y me siento muy desagradable en este espacio. Entonces digo, ¿qué puedo hacer para quitarme esto tan desagradable? Ah, voy a mi registro, porque me han dicho que si yo siento la emoción, me voy a quitar esto desagradable que tengo aquí. Y entonces en el futuro, allá adelante, voy a conseguir que Katy ya se sienta bien. ¿Te das cuenta cómo es todo estructurado así? No, de cuenta del movimiento, pero no puedo como evitar que venga mi pensamiento y decir, quiero irme acá, y tampoco, y lo siento. Ahora, espérate, ¿cuál sería el punto ideal? ¿Me siento desagradable? ¿Lo estoy sintiendo? Ajá. Y sigo, sigo viviendo, pero estoy sintiendo. Estoy dando pasos por la habitación, pero estoy sintiendo. Me meto a bañar, pero estoy sintiendo. Estoy observando. Pero lo que tratan ustedes de hacer todo el tiempo es quitarse eso que están sintiendo. ¿Te das cuenta? Y va a llegar. Espera, escucha, escucha, escucha muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando tú quieres quieres dejar de sentir eso? Tú eres lo que sientes. Lo que estás haciendo es rechazándote a ti misma porque estás rechazando lo que sientes. Entonces, todo el tiempo estás así. No es agradable lo que siento, tengo que cambiarlo. Ah, voy a sentir más. ¿Me explico? Y ese punto es de rechazo a ti. Lo que estás haciendo ahí es rechazarte a ti misma. Lo que estás haciendo a ti ahí es flagelarte a ti misma. Por eso, lo que te dije en un principio es te falta este amor propio. Te falta este amarte a ti misma. Porque todo el tiempo es, no, yo tengo que ser diferente, tengo que ser perfecta, tengo que estar empoderada, ya tengo que ser una mujer mucho más productiva, ya tengo que salir y yo ganarme la vida. ¿Me explico? Y cuando tú... Todo el tiempo es esto, ya debería de ser algo más de lo que soy hoy. Y entonces, en ese momento es, ya no me amo a mí mismo porque tengo que ser algo más y no soy de... ¿Sí te das cuenta de eso? Sí, sí me doy cuenta. Eso fue un paréntesis, pero déjame, déjame te explico más toda la película. Y pongan mucha atención todos porque con esto, si ustedes ponen atención a esto, pueden resolver una infinidad de cosas en su vida y de problemas que son muy cotidianos en su vida, que tienen muchísima profundidad. Tú puedes transformar tu vida hoy si escuchas, pero escuchen muy bien. Más allá de que su ego les diga, no, sí, no, escuchen, cuestionen y disiernan. Es lo más importante. No me aceptes nada, solo cuestiona, ¿ok? Ahí va. Entonces, la vibración que genera tu vida en ese momento es, no está papá. Como no está papá, entonces, no me importa si está ahí presente su cuerpo. Yo siento que no está y eso es lo importante. Como les decía hace rato en Telegram, lo importante es mi percepción. Aunque papá diga, oye, es que yo estuve toda tu vida ahí, ¿cómo puedes carajos decir, Katy, que nunca estuve en tu vida? Si yo estuve ahí, me vale madres. Katy, que es la importante la que está sintiendo, está diciendo que no estuviste y eso es lo importante, la percepción de lo, de tuya, tu percepción. Ese es el hecho. El hecho y la realidad es que tú sientes que no está. Él te puede decir, sí estuve y entonces tú te confundes y dices, oye, sí, ¿cómo puedo sentir esto si papá siempre estuvo ahí? Lo bloqueas completamente. ¿Te das cuenta? Esto es un error que hacen muchos los psicólogos y que ahí se detienen completamente. Ahora, el punto que es, como yo lo estoy percibiendo, como estoy percibiendo esto, esto es la realidad. Esto es mi realidad. Esto es lo que tengo que sentir. Esto es lo que tengo que experimentar. Entonces, lo que me dice a mí esa vibración y esa creación de realidad es que tú viniste a reconciliarte con tu energía masculina. viniste a reconciliarte con el padre, viniste a reconciliarte con ese abandono, obviamente, que sientes de padre. Ahí está ese abandono, aunque papá siempre estuvo ahí. Entonces, yo me doy cuenta que como papá no está, yo, Katy, percibo que papá no está, vibracionalmente tengo que tomar ese lugar. Entonces, tú inconscientemente lo que hiciste es tomar la posición de papá vibracionalmente con todos los deberes que corresponde papá. Y mamá, de cierta forma, sentía esa parte. Porque, ¿a quién le generaba mucho más ese chantaje mamá de me voy a morir? ¿A ti o a papá? A mí. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú eras, inconscientemente, tú eras su pareja. Tú eras la figura masculina. Me lo decía de esa forma. Me decía, es que tú eres mi pilar. Sin ti yo no soy nada. Tú me apoyas. De hecho, cuando me fui de su casa porque ya no aguantaba las peleas con ella, de hace poco me pidió que me volviera a vivir con ella. ¿Por qué me pidió eso? Porque si yo no volvía a la casa, ella no podía trabajar porque no tenía que cuidar a mi hermano. Y yo dije, no, lo siento, no puedo vivir contigo. No puedo. Exactamente. Ve qué fuerte es esto porque si nosotros lo ponemos en una estructura, no se va a entender. Pero ve cómo la mente humana tiene mucho mayor profundidad y no tiene un raciocinio. No es algo razonable, señores. Entonces, por eso no se vaya nunca a la cuadratura psicológica. Siempre va mucho más allá en la profundidad. Y lo que está pasando aquí es que realmente su mamá pensaba que su hija era su marido. Inconscientemente. porque tenía la vibración del marido. Y Katy entró en ese acuerdo de, ok, yo me voy a hacer responsable, yo lo voy a hacer de forma inconsciente. Inconsciente, ok. Todo esto es inconsciente. Todo esto es inconsciente. Ahora, Katy se pone en el punto del señor de la casa, del marido, de su madre. Suena muy raro, así es. Y se pone ahí y de acuerdo a eso tiene la responsabilidad de sus hijos, de sus hermanitos, que son en vibracionalmente sus hijos. ¿Y qué es lo que yo siento al final de cuentas? Siento que estoy viviendo la vida de alguien más. Siento que estoy viviendo la vida de mi padre. A mí no me corresponde como Katy ser el proveedor, ser el que protege. Yo más bien quiero tener un papá que me provea, que me proteja y demás. ¿Pero qué me está enseñando ese movimiento en mi vida? Me está enseñando que que mi inconsciente, la parte más oscura de mí, me está diciendo tú Katy todavía percibes que en lo externo es donde hay que buscar esa energía masculina. Esa energía masculina que me provea de protección, que me provea de dinero y que me provea de todo lo demás que provee el hombre. Entonces, la percepción aquí inconsciente es yo tengo que encontrar la energía masculina allá adelante, afuera, para que entonces yo me sienta protegido o ser un ser proveedor, un ser ya lleno de mis necesidades económicas, de mi protección y demás. Ese es el mensaje. ¿Te das cuenta? Sí. Esa es la parte inconsciente. Vamos poco a poco. Entonces, yo pienso que tengo que buscar esa parte externa y siento que entonces tiene que llegar eso a mí. ¿Ok? Esa es la parte más importante. Esa parte es crucial porque de acuerdo a eso, yo como ser humano, como lo hacemos todos, vamos buscando afuera. Por ejemplo, los hombres, si te das cuenta, buscan muchos mentores, buscan muchos padres, están buscando a su papá y las mujeres están buscando a un hombre que los provea, que los cuide, que los proteja. Hombres y mujeres estamos buscando esa parte masculina porque pensamos que no la tenemos dentro de nosotros. Ahora, ¿dónde está la vuelta a todo esto? La vuelta a todo esto está en ese punto en donde Katy se siente que desperdició su vida, que se sintió frustrada y enojada porque no le correspondía eso, esa vida. Ese punto es muy especial porque ahí es donde está la emoción en tu colon y por eso tienes ese problema en el colon porque aquí en el tercer chacra es donde están nuestros órganos de digestión y demás y ahí es donde se va todo el enojo, donde se va todo el miedo. Entonces, todo ese rencor que tienes lo tienes guardado ahí pero hay algo que está bloqueando que tú puedas contactar con este enojo. Hay algo y tienes que darte cuenta que es. Hay algo que está bloqueando eso. Es como si Katy se convirtiera en una mala hija porque siente odio por su padre porque no estuvo ahí. Es que de hecho no, eso como que a mí no me va ni me viene si piensa en eso o no, te lo juro, así como que mi papá para mí ahora es como tan así que no lo siento que como que sentir odio por ellos no, de hecho se lo ha sentido, así lo ha sentido y me ha dejado sentirlo quizá en una profundidad. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Ahí está, tu bloqueo está en eso. ¿Por qué? Porque tú estás mostrando uno que no estás empoderada, que necesitas un proveedor, eso te dice tu vida hoy. ¿Te das cuenta? Ahí está clarísimo. Dos, tu cuerpo te está mostrando que hay enojo, pero tu ego lo que está haciendo, lo que está haciendo tu ego es precisamente bloquear que tú puedas contactar con ese enojo. Sí, porque no siento enojo, o sea, no siento como el odio así como ay, no puedo, no puedo sentir odio con mi padre, ¿no? Como que no me... Ese es el punto. Eso es lo que te está diciendo tu ego, pero lo maravilloso de poder hacer esta lectura de tu cuerpo y de tu entorno que es como llevo la autosanación es que tú le puedes engañar a tu ego, pero no le puedes engañar a tu cuerpo y a tu realidad. ¿Me explico? Si tú te ves en un punto en donde no estoy empoderada y donde estoy mal del colon es que no tengo un enojo con la energía masculina durablemente. ¿Me explico? Simplemente mi ego, lo que va a hacer siempre nuestro ego por todos lados es bloquearnos el llegar a conectar con la emoción. Siempre nos va a justificar, va a juzgar, va a clasificar, va a decir todo está bien, no, todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer tu ego hoy? ¿Qué tienes que hacer tú hoy, Katy, es cuestionar qué es lo que está detrás de todo eso para que puedas acceder a la emoción? Ese es el punto. Si tú no cuestionas eso, tu ego ya ganó y tu ego ya se protegió y ya no tocaste la emoción. Pero indudablemente, hace rato que tú me decías, yo te sentía y todos lo sentimos. Cuando tú estabas hablándolo, el, a mí no me correspondía ese personaje, a mí no me correspondía ser el papá de mis hermanos, a mí no me correspondía esa responsabilidad. Yo también quiero que me protejan, yo también quiero ser mujer. Claro, yo lo que digo es que sí siento el odio por ellos, o sea, no el odio, pero sí siento como ese rencor, ese rencor, esa injusticia, la siento, pero no puedo entrar más allá o en rendición, porque te juro que, por ejemplo, hoy día anoche, con este dolor que más frustración me hace tener, ese dolor en la guata, más lo pude tocar, lo pude tocar, lloraba como una niña, porque sentía odio y me dejé sentir como ese rechazo, esa injusticia por ello, pero no se va, no se va seguramente porque no entro en rendición. Porque quieres que se vayas, ve cómo me dices, ve cómo me sacas este tema, es que no se va, ¿qué me dice a mí cuando me dices es que no se va, que estás buscando que se vaya? Sí, ¿cómo puedo sacarme? Entonces, ve cómo tu mente va a mil, Katy, va a mil, así, se dispara como a toda velocidad, intentando llegar hasta el final, intentando que ya todos, todo cuadre perfectamente, ¿ok? Primero, observa esa velocidad que tienes, eres una mujer muy inteligente, pero observa que cuando tu pensamiento está arraigado a emociones muy densas, siempre te lleva a este punto de trágico, porque así son las personas que se suicidan, tienen mucho este tipo de mente, que es muy rápido y que cuando se llena de emociones densas, empiezan a pensar con esa densidad y entonces todo, todo es caótico, todo está mal, todo va a pasar mal, ¿me explicó? Y entonces es como, ¡ah! y por eso yo me di cuenta de la víctima, porque igual, como me sentía tan mal con esto del colon, me empecé a ser la víctima con todos, y fue como que en un momento me di cuenta, me dije, estoy poniendo todo tan grave, porque mi pensamiento, se va a acabar el mundo, me voy a morir, tengo el colon irritable, mi familia no me quiere, estaba así como, y me di cuenta de un momento de que me estaba haciendo la víctima, de que estaba como cayendo en eso, así como, todo tan trágico, y después de que lloré tanto delante, ahora, yo estoy llorando contigo ahora, pero siento que solté igual un poco eso, como que me siento más tranquilo, y ya me puse a bailar, de hecho, y antes no quería nada con el mundo, como que veía todo gris, pero eso que quiere salir de todo gris. Katy, ¿puedes ubicar como un punto muy importante como en tu vida pasada, en donde hayas sentido como esa injusticia, ese, yo no puedo, yo no merecía como ese papel que me dieron en mi familia? Como lo que te dije, de haber cuidado a mi hermano, más que nada, cuidarlos cuando mi mamá tuvo depresión, eso, más que nada, fue como lo que más me marcó, haber cuidado, porque mi mamá para mí era mi heroína, mi mamá para mí era mi mamá, mi papá, ella era mi amiga porque ella me metió a los 15 años, ella era una niña, mi mamá tiene 33 años, entonces ella 35, entonces ella era una niña, entonces yo siempre fue como su amiga, me dijo que me iba a cuidar, me dijo esto, que siempre voy a contar con ella para todo, y cuando cayó en depresión, esa heroína, se bajó, porque me tuve que hacer cargo de todo, entonces, antes yo hablaba hermosas cosas de ella, con todo el mundo que la amaba, y ahora se convirtió en todo lo que rechazo a mi vida, yo no la puedo ver ahora. Ahí cierra los ojos. Conecta con su mirada, con mamá, con ella. Y llévalo a tu colon, a tu vientre. Ahí está. El enojo es con mamá. Suelta, suelta, suelta. Pon atención en tu vientre. Ve ahí. Está caliente. Eso. Pon tus manos ahí. Eso. Suelta. No te distraigas, Cati. Te voy a dejar para que te pongas acostada, tus manos en el vientre, entra en esa parte de tu cuerpo y ese enojo es con tu mamá. ¿Ok? Suelta, suelta. Te mando un abrazo muy bien. Gracias. Bye. Ahora, aquí les explico. Siempre corto aquí para que la persona que está en autosanación se acueste, entre en rendición y toque la emoción. ¿Ok? Siempre hago eso. Para no distraerla y no ponerla a pensar en otras cosas porque lo más importante es llevarla a tocar esa emoción. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Nos dimos cuenta que el enojo realmente era con la mamá. Y ella siempre repetía, Cati repetía mucho todo el tiempo esto de yo también quería ser mujer. Ella siente como que su mamá le quitó la oportunidad de ser mujer. y ese es el punto principal porque ahí yo me siento abusada, me siento una injusticia. Siempre la injusticia viene del abuso y no es un abuso físico, no es un abuso de nada, sino es un abuso que yo me hago a mí mismo. Siempre el abuso empieza en mí porque yo la única relación que existe es la que tengo conmigo misma y conmigo mismo. Si yo lo veo en mi entorno, siempre, siempre viene a través de la relación que yo tengo conmigo y listo. Entonces, vimos que realmente todo ese colon irritable que tiene Cati que es rencor, que es enojo y demás es realmente con su mamá porque mamá no fue la mamá que ella quería que fuera. Entonces, eso obviamente le quitó a Cati la opción de vivir su niñez como ella hubiera querido, su adolescencia como ella hubiera querido, entonces se queda ese rencor y mi cuerpo lo muestra. Ese rencor y ese enojo no me deja avanzar, no me deja expresarme, no me deja empoderarme porque todo el tiempo me ata al pasado. Esto es muy importante, esta parte es muy importante, pongan atención. Eso me ata al pasado y si yo estoy atado al pasado, ¿cómo me puedo empoderar? Si yo estoy atado al pasado, ¿cómo puedo conectar con todos los regalos que están en el aquí y en el ahora? Eso es lo que pasa con el rencor, no sé lo que nos ayude porque todo el tiempo estamos pensando inconscientemente en ese pasado. Un ser humano que está en el pasado no puede estar también aquí y ahora, o estás en el pasado o estás en el presente. Con el rencor estamos en el pasado y nos perdemos de todo lo que hay en el presente, como el amor, como la dignidad, como el empoderamiento, como la abundancia, como todo eso. Entonces, ese es el punto que tenemos que aprender mucho más de todo esto. Y vean cómo es maravilloso cómo nuestro ego siempre se trata de esconder y trata de evadir para no tocar la emoción. ¿Por qué el ego no quiere que toques la emoción? Porque si tocas la emoción lo disuelves y el ego deja de existir. Entonces, siempre el ego se va a defender y te va a esconder la emoción. Que eso es lo que hacemos aquí y en este compartir este espejo que estás viendo aquí en la cámara es lo que hace ayudarte simplemente a que vayas a romper ese ego, desmantelarlo y entonces entrar en esa emoción. Cuando entras en esa emoción lo puedes sanar. ¿Ok? Esa es la cuestión. Les recuerdo que tenemos nuestros eventos nos vemos en alguno de ellos Miami abrimos dos eventos preventa hoy Los Ángeles y Islas Canarias Europa y Hawái son los que abrimos ahora sigue abierto la cumbre de autosanación presencial y en línea y Barcelona y Medellín estamos en últimos boletos. Si alguien quiere asistir nos vemos en alguno de ellos acuérdense que estamos ya ahorita en España y en Estados Unidos sobre todo yo estoy viviendo en Miami y listo aprovechen esos eventos que realmente una experiencia de autosanación te transforma la vida para siempre es algo que es rápido es algo que es natural es algo que te va a transformar y es algo que te va a cambiar completamente la vida sobre todo a mostrarte que el poder lo tienes tú no alguien más no yo el que te sana yo no te sano para nada no es un terapeuta el que te sana que tienes que ir cada semana con él y ahí que te ayude tantito pero nunca vas a llegar a la raíz de nada sino que tú vas a llegar a la raíz y vas a saber cómo hacerlo eso es lo más importante más allá de te voy a dar pescado enseñarte a pescar esa es la parte más importante que tendríamos que fomentar todas las personas que compartimos algo de valor sobre todo en redes sociales entonces ahí está la propuesta entren ustedes si quieren a ricardoponce.com y los veo muy pronto señores muchas gracias por ser parte de la autosanación por compartirla también que si ustedes no lo hacen quién carajos lo va a hacer si queremos seguir siendo dependientes de los demás pues no compartan ni madres entonces ok ahí está la web si quieren entrar a alguno de los eventos listo voy a contestar alguna otra pregunta que tengan por ahí y ya me voy ¿qué más? hola quisiera sanar a papá bueno todos tenemos que sanar con papá todos tenemos que sanar el abandono de padre por eso estos retiros aquí en Los Ángeles y en Miami muy especiales sobre todo desde el abandono al empoderamiento porque cuando sanas el abandono de padre el ser humano se empodera de forma natural no en una cuestión de ah vamos tú puedes empodérate no es natural tengo esta presencia en el aquí y en la hora y esa presencia es lo que hace el empoderamiento cuando gira por América del Sur te necesito en Uruguay bueno este Lau no sé si me conociste hace poquito pero hicimos 11 años por Sudamérica así que ya estuvimos mucho tiempo por allá ya cerramos el ciclo por allá regresaremos en algún momento nada más estamos cumpliendo el evento de Medellín de sexualidad ese evento es muy especial porque lo tenemos desde el COVID y es el último que doy y después de eso ya no sé cuándo vaya a regresar porque la verdad aquí en Estados Unidos y ahorita que abrimos Europa me doy cuenta que también en Europa hay un hambre tremenda por la autosanación y yo les dije siempre yo voy a estar donde ustedes tengan mucho más hambre de transformarse y de aprender donde estemos apendejados todavía queriendo cayendo en la dependencia de las terapias de la psicología de los fármacos de todo eso ahí no voy a estar entonces yo voy a estar donde la gente tenga más hambre de transformarme transformarse y conocerse ahí es donde voy a estar y hoy ese lugar es Estados Unidos y estoy viendo que Europa también entonces no pienso ir por un buen tiempo a Sudamérica ni Latinoamérica ni nada de eso pero aprovechen el evento de Medellín que por cierto quedan los últimos boletos ok les mando un abrazo Toronto no tengo tampoco planes Venezuela tampoco tengo planes es lo mismo me gustaría ir en algún momento a Venezuela a lo mejor próximo año en dos años Perú todavía estamos buscando lugar porque tenemos un evento pendiente desde adentro ahí estamos buscando pero tienen muchísimos problemas sociales allá está muy complicado me preguntan mucho lo Venezuela cuando habrá retiro en Bogotá me preguntan ya tuvimos nuestro retiro en Bogotá hace poco cuando en España en España tenemos la autosanación de relaciones en Barcelona entra a mi página y el retiro de Islas Canarias ok qué más cómo encontrarte en Telegram eso es muy importante entra en autosanación con Ricardo Ponce buscan ahí y ahí estamos pónganme unir y van a tener mucho contenido ahí todo el tiempo estoy haciendo encuestas audios y demás es donde más contenido tenemos qué más sigo viendo sigo viendo que me están preguntando nos vemos en Barcelona cuando vienes a Chicago no tengo ahorita fecha para Chicago tenemos solo Los Ángeles y Miami y Nueva York este fin de mes me voy a Nueva York de hecho la próxima semana voy a Nueva York tenemos retiro a Nueva York que ya está completamente agotado desde hace algunas semanas estoy muy contento porque vamos a estar ahí en Nueva York y agotaron completamente qué más cuando por Argentina Argentina es de mis países favoritos me encantaría ir muy pronto a Argentina pero no tengo planes les digo en estos meses y años ok entonces aprovechen los que están en Estados Unidos porque es una etapa que también se va a acabar Estados Unidos y cuando vaya a Europa también así que aprovechen siempre les digo aprovechen porque nada es para siempre nada es para siempre como los que dijeron voy a ir a algún momento a Bacalar ya no hacemos retiros en Bacalar se la pelaron completamente no pues voy a ir a un momento aquí en México que está haciendo muchos eventos aquí en México dejamos de hacer en México se la pelaron igual pasó en Colombia igual pasó en Sudamérica así que nunca lo dejen para después si tienen la posibilidad vayan a los eventos aunque les quede un poco lejos vayan a ellos porque no sabemos cuántos vamos a ser cuánto tiempo y cuándo cerramos un ciclo entonces yo soy así de muchos ciclos así que vayan ricardoponto.com y nos vemos allá pronto te quiero pelonchis gracias yo también los amo les mando un abrazo muy grande que gusto saludarles que gusto esta esta apertura que tienen siempre para sanar esta apertura que tienen para valorar tanto esto que es único en el mundo y que lo están aprovechando también estamos transformando esta humanidad ustedes lo están haciendo cuando se dan cuenta que tienen este gran poder dentro de ustedes mismos porque si ustedes lo entienden las generaciones que vienen abajo de nosotros también lo van a entender y vamos a transformar completamente esta realidad como seres humanos el ser humano tiene este poder de transformarse no es no lo tiene alguien más no lo tiene un fármaco no lo tiene una terapia no lo tiene un psicólogo no lo tiene un terapeuta lo tienes tú en el momento en que te haces valiente ese es el momento más importante esto no es una religión no es una filosofía no es ninguna estructura es simplemente una virtud que tú tienes de transformarte y de amarte te mando un abrazo muy grande los amo bye bye nos vemos en llegan no es una visión chiquita no es una visión y de amarte no es una visión con el dolor